Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Buenos días todavía? ¿Está bien? ¿Ya desayunaron los doblos? ¡No! ¿Más o menos que ustedes ya hubieran desayunado? ¿Cómo están? ¡Bien! Más o menos, ya está sentado en casa. Oigan, yo primero quiero felicitarnos a todos porque a pesar de que son muchos alumnos acabamos de entregar unos reconocimientos de alumnos destacados y talentosos que es la escuela, para lo cual os pido un fuerte aplauso nuevamente para todos. Y aquí la maestra ya me contó que próximamente van a tener 42 años de esta escuela secundaria. Y yo me siento muy honrada de que me hayan invitado el día de hoy, de haberlos visto, de haber ahorita platicado con ustedes y que sepan que el gobernador nos manda un fuerte abrazo a todos que hoy no puede estar presente pero que siempre está ayudando en lo que se necesita para ustedes y a los papás. Sé que hacen un gran trabajo para sus alumnos, para sus hijos, los maestros también, que vayan, que no es una etapa fácil. Nada más fácil, ya no yo. Entonces, felicidades a los chicos, ahorita desayunamos todos. Felicidades a los papás y felicidades a los maestros por el excelente labor que hacen. Gracias. Agradecerles a muy ampliamente y de todo el corazón de parte de la Secretaría de la doctora Sofía Articia, de nuestro estimado gobernador, pero entusiasma mucho el talento de todos ustedes. Gracias por ser así. Lleven un anticipado abrazo a sus sagrados padres y los que están aquí presentes, gracias por cumplir con esta honorable misión. Les agradezco mucho de estar aquí y les decía hace un momento a nuestra querida directora que gracias por esta fortuna que tienen ustedes de generar acertamiento que amargamos a ustedes en el proceso educativo. Esta es la razón del éxito. Buenos padres y mejores alumnos. Alejandra, Dios bendiga tu camino. Tu destino está como decía, la situación de la canción que se atenda en el color de esperanza de nuestros amigos. Y con las jóvenes, nos vamos, nos vamos a tener que tener un momento más, no sin antes apreciar los hermosos trabajos que tenemos aquí en frente y en la parte de atrás. Les agradezco. Mis maestros, gracias. Lo que se les ofrezca, maestro. Nos vamos contentos con el corazón muy amplio y un agradecimiento a todos los que contribuyen a la administrativa, a la dipendencia, a la ministerial y más interno y conocimiento con el momento liderazgo. Maestra, directo y armado por la administración de ustedes. Gracias por ser ministro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes a nombre de la comunidad educativa a nombre de mis padres de familia que siempre están con nosotros, que siempre apoyan. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Gracias por su presencia. Jóvenes, ya lo dijeron las autoridades. Felicitarnos a ustedes. Felicitar a los maestros. Gracias, maestros. Sigamos con ese entusiasmo, con este camino, con este amor y con esta responsabilidad a hacer educación. Invitamos a nuestras autoridades que hagan un recorrido sobre los trabajos. Bienvenidos, como siempre, gracias. Gracias a todos ustedes, jóvenes. A la orden de los maestros, director.